Mr. Daniel Montefiore, please accept the Nobel Prize in Literature. Ah, llegó, llegó desde Argentina, de su pueblo de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? ¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años, me fui a los 20, no volví más. ¡Daniel! Daniel, llegaron los veros, nos van a llevar hasta la Sociedad de Cometo para tu primera clase. No, 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 no. Diego, el Papa, Messi y ahora vos, Daniel, querido. ¡Un, dos, tres! ¡Wiki! Daniel, ¿por qué sos escritor? ¡Pifi! ¡Antonio! La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene seda? Toma jugos a Miguel. Yo abro la puerta y la veo. La pendeja estaba decidida. ¡Llegaron los chicos! Es Julita, nuestra hija. Es re fan de tu obra, se leyó todo, ¿eh? Besó, besó. Hacen el chancho. En todos los pueblos un tiempo resentido, Daniel, no se bancan tus éxitos, tus logros. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.